...de entrada en este show de goles. Rizzo el primero de cabeza pidiendo permiso entre esa pelota. Lo tuvo primero González, tapó el arquero. Acá viene el segundo. Gambier de aire. El goleador de Colón anotó otra vez. Además jugó muy generoso y para el equipo también. Arrancando desde el medio. Escapa Javier que está entrando en ritmo. Por el medio Fabio Jiménez. Van tres y van 15 minutos de juego. Acá Vivaldo, miren qué buena. Saca de sur del arquero. La pelota para el loco González. González, Rizzo, pecho y el zurdazo clavado frente al palo izquierdo del arquero de Gregorio de la Ferrero. Colazo de Rizzo, ¿eh? Peralta, buena jugada. De largo dos. El centro atrás. Más Sánchez con el fusil. Lo agarró a contramarcha a Vivaldo. Los dos mejores jugadores de la Ferrero. Corner de González. A Vivaldo lo llamaron del otro. Uno a cero. Nadie suponía a esta altura que Colón podía seguir perdiendo un partido. Había dominado todo. A Bayay. El segundo. Error defensivo. Le agarraron a contrapieno a Colón. Había perdido la pelota a Gambier. Y no achicó bien el arquero. Gambier. Muy bien tocó el penal. Dos por uno. En el segundo tiempo. Antes de los nueve. Javier ponía el dos a dos. Y ahora decían. Está para Colón la cosa. Sin embargo. De un tiro libre. Más que tiro libre. Miren lo que es esto. ¿Por dónde pasa la pelota? ¿Por abajo? ¿Por entre la barrera? Los mendocinos sorprendiendo en el centenario. 15 segundos demoró Colón desde el comienzo del segundo tiempo para que Rizzo pusiera este empate. Estuvo entre las piernas del arquero mendocino. González habilitando, corriendo, jugando. Esta vez sí. Rizzo definiendo y levantando a la gente. Y González ganando. Colón. Una jugada sucia con muchos rebotes. Marini. Impulsó al gol. El rebote ahí. Ya lo van a ver ustedes. Para poner el 1 a 0 de Colón. Yáñez con Ibarra. La pelota en la línea. En la línea. Ahí se estaba por ir. La mordió justa. El centro. Blanchard. El 1 por 1. Otra vez la vemos de nuevo. Muchos decían fuera. Esto le costó la amonestación a Cuberas. Gambier. El 2 por 1. La victoria de Paracolón. Dos puntos más. A cinco horas de estudiantes. A los 12.10 del segundo tiempo. Paga la defensa de Colón. Ceballos. Entra por izquierda. Lo peina Vivaldo. Y pone el 1 a 0 con el que ganó Quilmes. Es que perder se pierde así. La que estaba jugando mal en ese momento con un jugador menos. Antes de ir al vestuario. Pero. Esta jugada de Leone. Peinó a dos jugadores de Colón en el centro. Para de Thier. Y de Thier con todo el tiempo. Clava ese zapatazo de media vuelta. El 1 por 0 en el centenario. Y de acá va a salir el contragolpe. Estaba Colón parado en ofensiva. Pelota larga. Cozzoni. Me dio la impresión que había arrancado bien. En la tal imagen no aclara nada. Va a tirar. La pelota rebota en el segundo palo. Le queda justo a Leone. Para poner el 2-0 en el centenario. En Colón. Ni el espilar apagaron. Estaban todos dormidos. Un rebote en Cusenca. Y se va a la segunda. Cuando se está en racha. Estudiante en una racha. En un tipo de racha. Y Colón en otro tipo de racha. Se entiende, ¿no? El 2 por 0. De arco a arco. Pero miren ustedes. Un cabezazo. Atrás del goleador Calderón. Y Calderón pone... El 3 por 0. Era el primer tiempo. Y se desataba la fiesta completa. En La Plata. Apenas comenzado el segundo tiempo. Se viene este tiro libre. Bien grasa ya. La estructura defensiva de Colón. Para una pelota que fue al palo del arquero. El cuarto. Y como para que nos quedemos sin comentario. Aquí viene el quinto. ¿De quién? La trayectoria. La trayectoria. También el arquero sobre ese palo. Que no alcanza. Rizzo. El goleador de Colón. El gol. El remate de Segovia. Rizzo. Gol. Gol. De Colón. Rizzo. Colón está ganando el Bois por 1 a 0 Allá con Henrique habilitado Pelota para Gianni, Gianni ¡Gol! Del Bois, Gianni es Ahora el Bois, Colón, 1 Ahí va Gabriel González, el paraguayo González ¡Gol! De Colón, Gabriel González Colón ahora le está ganando al Bois por 2 a 1 Viene el tiro de esquina cerrado ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Banco! ¡Gol! ¡Gol Bois! Ahora el Bois 2, Colón 2 ¡Mónaco! La posibilidad en los pies de Acosta Acosta, gol ¡Gol! ¡Gol Bois! Acosta Ahora el Bois 3, Colón 2 45-20, otra vez Gabriel González ¡Gol! ¡Gol! De Colón Gabriel González 45-30 Ya rebote Rizzo de nuevo y Solve A poner El 1 a 0 A los 13 minutos del primer tiempo Rechaza Gambier en la proximidad de su área Palomita de Solve Y carrera Larga carrera de Gabriel González Con toda la categoría del mundo Para definir El 2 a 0 Sobre los 33 del primer tiempo Muy bien definido Segundo tiempo González Hable para Gambier Gambier la vuelve a tocar al medio Para Gabriel González Abajo A la derecha Del arquero Monasterio El 3 a 0 Y otro ataque parecido Se goble hambre por derecha Ingresa al área Lo ve a Rizzo solo Y define bien Muy bien el Tuca Rizzo Y así cruzadita De derecha Para el 1 a 0 En el Gol de apertura De Colón Un minuto después de eso Solve Llegaba solito Entre los 23 y los 24 Colón 2 Dos salteños Se quedaban en 0 Muy buena llegada De Solve Y muy Con mejor definición aún En el segundo tiempo Otra del loco González Que había recibido de Gambier El centro de las víboras Y en el rebote Ahí El olfato del Pampa Gambier De pescador Para empujarlo Fue el tercero Y enseguidita Cuatro minutos después El cuarto De esta manera Gambier le dice a Oliambre Tomá metelo En el camino queda Leonardo Díaz 1 a 0 Para Almirante Brown Ahí Gambier no puede Con la marca Y va a abrir el empate Diez minutos más tarde Javier López La pelota que pega En el mismo timpani Y desde ahí Javier López ponía El 1 a 1 Jiménez Viene al centro de Jiménez Acabezazo Gol Carnevali Gol De San Martín Carnevali 33-20 Vino el centro Carnevali Nada pudo hacer Díaz San Martín le está ganando Colón por 1 a 0 Colón busca el empate Sobre la finalización De esta primera etapa Le va a entrar en el tiro De esquina Marini Viene el centro Pelota que se cierra Hasta Gambier Gambier Gol Gol De Colón Miguel Ángel Gambier 43-20 Vino el tiro de esquina De Marini Se anticipó Gambier El empate Para Colón Sobre la finalización De esta primera etapa Hernández Solo González Allá va González El centro de González El cabezazo de Celaya La pelota que pega En el travesaño Gol Gol Rodríguez Primero No pudo Celaya La pelota Pegó en el travesaño Pero ahí estaba No pudo Celaya 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 Bueno, y habrá que decir que yo creo que no queda margen de dudas de que el ganador es justo. Dos cosas del árbitro para comentarla con más tiempo, no precisamente ahora. Bien, de entrada esto, ustedes ven, Juliambre González, que había estado precisamente la falta ahí. Y asprilla, Javier López González Gambier estaba en posición adelantada. Ahí está, falta para mí a Solves, y le ponen amarilla por simular. Si usted me dice que era el área, sí, pero es la mitad de la cancha. Lo mismo le hicieron a Reynoso, además cayó el jugador producto de un rosa. Reynoso centro, el rechazo, frutos y días. Ahí está. Ahora viene la amarilla a Reynoso, también por simular. Y es la mitad de la cancha, no es adentro del árbitro. Realmente, de esto después, con más oportunidad, lo vamos a mirar. Ah, ahí está, una advertencia. González con asprilla. Ya era un duelo de sonrisa, de cargada. Todo está bien, le decía ahí González. Mira el tiro libre de González y Urquiza al ángulo, ¿eh? Espectacular el remate y la atajada. Ahí está, la falta de Pastor a Gambier. Otra amarilla, se estamos cargando de amarilla. El árbitro primero dijo, aquí estoy yo, soy árbitro internacional. Ahora hay falta de Cubera Fruto. Después amarilla, pero se van cargando de amarilla. Y así después, una primera absurda, como la de Reynoso, termina después en una justificada, expulsión. Bueno, González. No va más, ¿eh? Esta es la amarilla para asprilla, por falta. Juliambre Gambier. Juliambre que se abrió demasiado. Y después de esto, la jugada, la jugada del gol. Una jugada bárbara, una jugada de equipo. Con dos toques. Primero, ahí está Juliambre. Desde abajo también, el juego de cámaras nuestro. Mostrando un golazo en la definición. Por festejar así, Juliambre se comió una amarilla. Lo vi así las noches festejando de la misma manera. Y mucho más tiempo. Y no fue así. Bueno. Falta de Reynoso. Esa falta sí, que fue absurda. Desde atrás, era para la primera amarilla, pero como ya tenía una, la roja. Hubo incidente y un poco de suspensión del partido. Acá se viene el gol de unión. Primero era de Díaz la pelota. Que la hacen dos tiempos. Ibarra se la dejó Areco. Y desde afuera apuntó con una precisión espectacular. Primero se le escapa. Y después, Ibarra dijo, la pateo yo antes de que llegue Donet. Fue un muy buen gol desde larga distancia, precisamente, de Areco. González entra a probar de lejos. Ya en tiempo de descuento. La pelota da en el ángulo, ¿eh? Desde afuera. Lo vemos desde abajo también. Qué bien le pega a este. No estoy diciendo absolutamente... Se hace importante en el tiro libre. Estamos en el segundo tiempo. No, acá parecía lesionado a Meli. Contraataque de Colón. Es Gambier el que se la da a la hermana de la izquierda. Ahí está. Una falta de Asprilla a Uliambre. Increíble. Entonces terminó con Amarilla. Y después la roja. La salida de Carlos Asprilla. Bueno, acá está la falta de Javier López. No pareció como para expulsión. Porque ni tenía Amarilla. Bueno, pero, en fin. Otra cuestión de interpretación. Con el codo. Si se cobra, se cobra la expulsión. Un contraataque de Unión. Unión en el segundo tiempo esperó, vean ustedes. Y ahí iban dos contra tres. Y Barra prueba de afuera. Y ahora esto que fue la obra del clásico. Se había probado dos o tres veces antes. ¿Dónde la mete este muchacho? Le pegó como si fuera un misil 35 metros. Y ahí le va a hacer la veña a unos militares que dicen que vinieron de Paraguay a verlo. Que estaban acá de plazo. Un rincolazo espectacular. Con el festejo casi en el límite del llanto de la gente. Marzo. Marzo solo contra el mundo. Díaz. Bueno. Ahí hay una jugada en donde se lo pierde Gambier. Y en el rebote parece que lo tocan a Marini. Otra jugada para verlo. Estaba el árbitro al lado, vean. Esta noche también la vamos a analizar si fue o no fue. Es Berro. Lo toca o no lo toca. Hay obstrucción. Y pareció adentro del área. Bueno, esto también lo vamos a analizar bien esta noche. Contraataque Gambier. González arriba. Se fue cerca también. Acá la Cámbara. Muy bien Gambier. González se le va a Berro. La pelota para Uliambre. Y ahí estaba el muchacho de Colombia. El casi gol, como le decíamos en tantos partidos, fue nada más y nada menos que dos goles en el que hace. Fue sobre los 44 minutos. Y acá ya está la gente de Colón, en el final, festejando el triunfo sobre unión. En este momento, Colón está tercero y viene está séptimo. Atlético Rafaela segundo. Atlético Rafaela jugaría con el equipo que viene del Nacional B. Y Colón, si terminara el torneo acá, tendría que jugar contra unión. Los dos partidos por el octogonal. ¿Qué tal? Vamos a agregarle estas imágenes a la alegría de Berro. Marca está... Sigue fuerte por el primero. Villagrán, golazo. ¡Gol! De Los Andes, Villagrán, golazo. La jugada comienza cuando pierde esa pelota y barra. Se fue Fuertes. Dejó en el camino a Meli. La tocó hacia atrás. Estaba Villagrán. Ahora Los Andes le gana Colón 1-0. Julián Bré. La pausa para el paraguayo. Józco de González por el empate. González al medio. Gambier, golazo. ¡Gol! De Colón Gambier. 38-50. Ahora Colón 1-0. Los Andes 1-0. Allá va De Soti. Está ingresando fuerte. Fuerte, 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 gol. ¡Gol! De Los Andes, fuerte. Fuertes, 23-20. Se fue De Soti. El centro al medio. No llegó Maynardi. Ahí estaba Fuertes. Ahora Los Andes. ¡Gol! ¡Gol! Lulambre. ¡Gol! De Colón. 3 minutos 50. Se va a perfilar Muñoz. Por el empate, Muñoz. ¡Gol! ¡Gol! Darcenal Muñoz. Ahora Colón 1-1. Arsenal 1. Por el medio está Adrián Claudio Marini. ¡Qué bien que la hizo Ibarra! Se viene Ibarra. Ingresó al área. Ahí está Gambier. De Borón hace vuelta. Remate de cubieras abajo. La pelota que pega en un defensor. El remate. Ahí está abajo. ¡Gol! 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 De Colón Miguel Ángel Gambier. 17-40. Estaba Gambier para poner el 2-1 para el equipo rojinegro. Marini. Allá va Ibarra. Otra vez para Marini. ¡Qué bien! ¡Qué buena jugada! El remate de Marini. ¡Bajo! ¡Gol! 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 De Colón Marini. Chupete lo fusiló abajo junto al palo derecho. Colón le está ganando 3-1. Arsenal. Golazo. 34 minutos. Miguel Ángel Gambier. Gambier. Golazo. ¡Gol! De Colón Gambier. Caminó. Se la puso al otro palo. Donde se había tirado el arguero. Ahora Colón 4. Arsenal. 1. 42-30. Este bosque de pierna. El remate pensado porque lo midió, eh. Fíjense ustedes en la reiteración cómo apunta. Recibió un codazo solo y se agarró la cabeza después. Pero fue un golazo tremendo el que metió el Pampa Gambier. Otro. Un cabezazo desde afuera del área. Habrá hecho mucho gol el Pampa, eh. Pero este... Que le haga un cuadrito. El gol número 20 del Pampa. Así lo mira Starópolis. El 2 por 0. Los 5 minutos del segundo tiempo. Y Barra. De nuevo anda con todo el negrito. Espectacular. Mire de dónde arranca. Y no se vaya que ahora viene lo mejor. El Pampa que amaga. Que mire las piernas del defensor. Y le dice a Chupete. Tomá y metelo. 3 por 0 en el centenar. Marini con mucha más movilidad. Otro que va a llegar muy bien al octogonal. Kusenka. Starópolis en dos tiempos de rebote. Marini. Y Fabio Jiménez. El regalo. Sobre 30 y... Miren. Media chilena en el área de Colón. El despeje. A mitad de la cancha. Zuligoy. La carrera. La cruza para el Pampa. Zurdazo cruzado. El 1 a 0. Entre el joven y el maduro. La gestión de este contragolpe. Un ali. El cabezazo de espalda. Al arco de Gambier. Cómo le cambia el palo al arquero. 2 por 0. Un abrazo para el Pampa. Y de penal el descuento para Italiano. Salario. El arco de Salari. El arquero que queda en el camino. Zuligoy. Coñal las cosas. 1 a 0. en el comienzo del segundo tiempo Zuligoy de cabeza va a ir el empate de Chicago a los 20 minutos de esta misma etapa Lázaro, un golazo en el camino quedó Díaz no pudo Unali con la marca mira la pelota que le pone Lázaro a espaldas de Unali Lara después de una formación defensiva estén de córnea abierto que Colón no supo resolver ¡Gracias por ver!